Vamos revisando otras informaciones a continuación. El presidente Evo Morales se dio inicio este viernes a la perforación del pozo Gran Chaco X2, ubicado en Villamontes, cuya producción inicial se prevé que sea de 500 BPDs de petróleo. Además, también se explicó que la inversión en la perforación de dicho pozo será de 10 millones de dólares y alcanzará una profundidad de 3.200 metros. Además, trabajarán en esta tarea 100 obreros. Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo que este otro pozo que inicia su perforación, un pozo en el que se tienen muchas expectativas, indicó que la perforación llegará a su final en 45 días, tal como lo anunció el gerente de la empresa Vintage, que trabaja con YPFB.